AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. Aquí en Almendralejo, como sabéis, durante estos últimos meses se han producido una serie de quema de contenedores, sobre todo de carga lateral, que como sabemos son el nuevo sistema que se implantó aquí en Almendralejo con la empresa concesionaria CESPA. Recordar que han sido unos 40 contenedores entre carga lateral y unos 8 o 10 contenedores de carga trasera. Bueno, pues se está intentando lo que es la nueva implantación de esos contenedores en las zonas donde se ha producido esa quema. Y también estamos viendo para conseguir que se produzca un mayor reciclaje aquí en la ciudad, porque recordar que si conseguimos que los porcentajes de reciclado y los porcentajes de impropio bajen en lo que es la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos, tanto recordamos residuos orgánicos como papel y cartón, como vidrio, como envases ligeros, que son los contenedores amarillos, bueno, pues conseguiremos recibir mayores subvenciones por parte de la empresa Ecoembes, en este caso, en los contenedores orgánicos y contenedores de envases ligeros. Y bueno, todo esto repercutirá en que si un mejor servicio, una mejor subvención, pues podría darse el caso de que si las cuentas están en orden, pues eso repercutiría también en el pago de la tasa que ahora mismo pagamos todos los ciudadanos de Almendralejo. Por eso intentamos, vamos a realizar una serie de, o a colocar una serie de islas, recordar que en una isla lo que intentamos es que haya un contenedor de cada residuo, ¿no? Pues un contenedor, por ejemplo, verde, que es el de residuos sólidos urbanos, orgánico, el contenedor de tapa amarilla, que es el de envase ligero, recordar que mucha gente confunde lo que es el contenedor amarillo con el plástico y realmente ese contenedor es de envase ligero, es decir, cualquier envase que contenga, o que tenga algún líquido, algún contenido, también va en el contenedor amarillo. Como un ejemplo, una lata de sardina, que todo el mundo a lo mejor piensa que ahí tiene que ir al contenedor verde, esa lata de sardina se va al contenedor amarillo. Igualmente, las bolsas de plástico y los plásticos fil que vienen envolviendo, por ejemplo, lo que son cajas de cartones de leche, eso no iría en el contenedor amarillo, iría en el contenedor verde. Mucha gente piensa por el tema del plástico que, efectivamente. Entonces, bueno, si desde la base, desde nuestras casas empezamos a reciclar y desde el Ayuntamiento de Almendalejo, en colaboración con la empresa conciencional del servicio, que es la empresa CESPA, también colocamos una serie de islas en las que en esas islas exista al menos un contenedor de cada clase, bueno, pues también ayudaremos a que las personas reciclen, porque si vamos al contenedor y falta, por ejemplo, de plástico, pues las personas no buscan el contenedor de envase ligero más cercano, sino que, bueno, pues directamente lo echan en el contenedor verde. Entonces, bueno, pues hemos hecho una campaña en la que se van a colocar en la calle Cantones con calle Cervantes y con calle Ricardo Romero. Estoy hablando todo de islas, ¿vale? En calle Cantones, perdón, en calle Julián García Hernández con avenida San Antonio, en calle Cantones con calle La Cruz, en la avenida San Antonio existen una serie de islas en los números 50, 61, 87, pero también se van a incrementar el contenedor que falte para colocar otras islas. En la calle Arturo Suárez Bárcena, a la altura de Radio Comarca de Barro, también se va a colocar una isla completa de cuatro contenedores. Recordemos que, hombre, que la calle Arturo Suárez Bárcena es una calle también bastante de restauración y, bueno, es una calle, digamos, peatonal, en la que, bueno, pues al haber gran cantidad de restaurantes y tal, pues creemos la necesidad de colocar allí los contenedores. Y después también en la calle San José, a la altura entre el número 49 y 51, pues también se va a hacer, se va a colocar una isla con los cuatro contenedores. Recordemos, contenedor de papel y cartón, contenedor amarillo de envase ligero, contenedor verde de residuos sólidos asimilados a orgánicos y contenedor de vidrio. También continuando con la campaña de reciclaje, pues si recordamos hace unos meses se colocaron una serie de contenedores nuevos por parte de covidrio, que eran los contenedores estos nuevos iglú, llamados Bacri, que realmente estaban dirigidos a los que son los restaurantes, bares, que tenían su contenedor pequeño de menor capacidad, que utilizaban para después depositarlo en el contenedor grande amarillo Bacri. Bueno, también creemos necesario que, bueno, que también darle la oportunidad a todos los ciudadanos de Mendalejo de que también puedan utilizar esos contenedores de vidrio. Y entonces, pues han realizado una serie de actuaciones y se han colocado unos diez contenedores de vidrio en la calle Julián García Hernández, en la calle Mérida, en la República de Cuba, en la avenida de San Antonio, en la calle Jara y Cejo, en la carretera de la Fuente, en la calle Federico García Lorca, en la calle Las Mercedes y en la calle Vázquez con Manuel Antolín. Estas son campañas que se van realizando y viendo las necesidades de los ciudadanos que nos vienen preguntando la necesidad de esto, de poder reciclar, porque muchas veces realmente a lo mejor no reciclamos en casa porque no encontramos el contenedor adecuado en la calle, bueno, pues analizando la situación con la empresa concesionaria CESPA y el ayuntamiento, y bueno, no las quejas, sino las propuestas que nos han realizado los ciudadanos, pues creemos que, bueno, que esto era una buena idea y esperemos que con esta implantación de nuevos contenedores, ya digamos, de reposición de los contenedores que se han quemado, de ampliación de las islas en distintas calles de Almendralejo y también la implantación de nuevos contenedores de vidrio, a ver si con esto conseguimos que los porcentajes, no hay que decir que no es un problema solo de Almendralejo, es un problema general en Extremadura y a nivel estatal, los porcentajes, recordemos que a lo mejor de recuperados de contenedor orgánico, estamos hablando de entre un 6 y un 7%, y de contenedores de base ligero, estamos hablando también de un 50-60%. Recordar que la empresa que realiza las subvenciones, si los porcentajes, cuanto más alto el porcentaje, pues mayor subvención se recibe por esos recuperados. También, bueno, analizando un poco y dándonos un poco de vuelta por la ciudad de Almendralejo, hemos visto en algunas zonas que hacen falta también papeleras, muchas veces vamos por la calle y no sabemos, no encontramos el sitio adecuado para depositar, pues bueno, ese envoltorio de caramelo, ese envoltorio de pipas, entonces, bueno, pues también, junto con la campaña, con la empresa CESPA y el Ayuntamiento de Almendralejo, pues vamos a hacer la implantación que ya se ha comenzado de unos entre 70 y 80 papeleras que van a estar situadas pues en la calle Julián García Hernández, en la plaza Donante de Sangre, en la avenida San Antonio hay papeleras, pero hay muchas que están mal estados, pues se van también a poner nuevas, calle Altozano, calle Zacarías de la Era, calle López de Ayala, avenida de América, calle Santa Marta, y después en la zona del polideportivo, la calle Dulce Chacón, calle José Luis González Barrera y calle José Pérez Jiménez, que nos dimos cuenta, bueno, que en aquella zona que son, digamos, de nueva creación, las calles, bueno, pues no existían ningún tipo de papelera, por lo menos vamos a intentar situar lo que es una papelera al principio de la calle y otra al final de la calle, bueno, pues para que los vecinos de esas calles, bueno, pues tengan la posibilidad también de tener papelera cerca. Son datos, más o menos, aproximadamente de Extremadura, no son datos 100% fiables, pero quiero deciros que en Almendralejo, eso son muy parecidos los datos en Almendralejo con respecto a Extremadura. Eso son de Extremadura, pero son muy parecidos, en Extremadura los datos son muy parecidos, no son datos exactos de a lo mejor en algunas ciudades, a lo mejor llegas al 8, en otros el 56, en otros llegas al 70%, normalmente lo que se intenta es llegar a un 75-80%, normalmente con ese tipo de porcentaje que digamos que tendríamos entre un 15 y un 20% de impropio, bueno, pues las subvenciones que aumentan bastante, entonces, bueno, se aumenta bastante la empresa, aunque sea una empresa que tiene un contrato, digamos, privado con el ayuntamiento, un contrato externo en el ayuntamiento en el que él recibe un dinero anualmente durante estos los próximos 10 años que ya quedan 8 años y medio, pero bueno, si la empresa está a gusto, trabaja bien, se ve que se recicla bien, que la recogida de basura supone en Almendralejo que van a recibir mayor subvención, pues yo creo que repercutirá en todos los ciudadanos porque, bueno, pues harán mayores campañas, pondrán más contenedores, estarán más alegres, al ayuntamiento, hombre, todo eso influye, no es lo mismo una empresa a la que le va bien que le salen los números, que está contenta con el tema del reciclaje de Almendralejo y que, bueno, pues que simplemente viene aquí al ayuntamiento a ponerse un número y tal, a que continuamente pues se estén quejando de que los números salen, de que la gente no recicla bien, bueno, pues siempre se lleva mejor lo que es el servicio, ¿no? Es que eso, en el contrato que había de la recogida de basura, nosotros se hizo, eso era un proceso de licitación, ¿no? Yo no me acuerdo exactamente cuánto se paga al año, pero salió un presupuesto de licitación y la empresa que hizo la baja mayor fue CESPA y, bueno, se le adjudicó y la empresa CESPA cobra un dinero anual que es el mismo dinero, siempre, vamos a suponer que cobre 100.000 euros todos los años, que cobra más, ¿no? Pero 100.000 euros, después CESPA se tiene que buscar la vida para generar esos 100.000 euros o generar más dinero de esos 100.000 euros, si en subvenciones recibe 60 y por otra parte de venta de vidrio que va por otra parte, la venta de papel y cartón va por otra parte también, que no depende de Coenve, si consigue 30 pues ya sabe que tiene una pérdida de 10.000 euros, si la subvención en vez de 60 son 90 pues ya sabe que la empresa está ganando algo de dinero, ¿qué es esto? Bueno, pues que repercutirá y no sé si viene el contrato, pero bueno, yo te lo tengo hablado con ellos en la que si los números van bien y hay un buen beneficio para la empresa que lógicamente las empresas están para ganar dinero, eso sin duda alguna, bueno, pero puede repercutir en hacer más obras a lo mejor para Almendalejo, te digo, no obras de construcción, sino a lo mejor campañas de concienciación, hacer más divulgaciones, en fin, eso repercute siempre en los ciudadanos de Almendalejo y si dentro de ocho años y medio que acaba este contrato conseguimos que Almendalejo sea una ciudad en la que el porcentaje de impropio sea mínimo y entonces el ayuntamiento observamos que las subvenciones que van a recibir las empresas que ven aquí a contratar el servicio van a recibir más dinero, pues lógicamente el contrato de licitación al que saldrá ese, o si va a salir ese servicio, pues lógicamente se podrá reducir en un porcentaje que veamos oportuno, ¿no? Piñero Bike, tu tienda de ciclismo en Mérida, más de 200 metros cuadrados de exposición donde encontrarás la bicicleta que buscas. Somos distribuidores de las principales marcas del mercado, Special Light, Mérida, La Pier, Look, Pinarello... Además contamos con el más amplio surtido de recambios originales y accesorios de todo tipo. Y para que vayas bien equipado tenemos todo lo necesario para ello. Equipaciones, cascos, guantes... También encontrarás complementos nutricionales, barritas energéticas, geles... Además contamos con taller para reparaciones y mantenimiento de tu bicicleta. Piñero Bike, Mérida, estamos en calle Severo Ochoa, teléfono 924-690456. Piñero Bike, la calidad nos diferencia.